Música 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 Disfruto mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, entregarte de mis tiempos No me fallares, contigo yo quiero enriquecer Perdarte un beso, perderte de mis tiempos Guardar tus secretos, cuidarte de mis tiempos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu naturaleza es mi ciencia ¿Cómo te extraño, amor? ¿Por qué serás? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí Pareces que es el debo y cabezas Pero te quiero y te vengas Y el debo y cabezas Me falta el debo Cimis business Y qué r-a-yo lida Sobra, mira ¡Gracias! 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 Y apuntó una bomba a los amores Yo solo en una pensación jamás Era una troncata de la vuelta Me estoy guiando para salir a bailar Y yo me despiro, no sé paloma Mira que tengo mi frenado solo Que no queremos el daño Piense de que tanto a mí se pase el borrán Me nació, aquí está tu Pedro Si te picas bien, yo no estoy tan bien Y yo no sé, yo te quiero mucho Ay, Nachita linda, eres mi palomita Yo tu palomita, yo tu palomita Tu palomita, tu palomita Tu palomita, tu palomita Tu palomita, tu palomita Hay una chica linda, eres mi palomita Yo tu palomita, tu palomita, tu palomita Tu palomita, tu palomita, tu palomita Tu palomita, tu palomita Y no sé, vamos a la playa Que te mantengo Ay, Nachita linda, eres mi palomita Yo tu palomita, tu palomita, tu palomita Tu palomita, tu palomita, tu palomita Y no sé, vamos a la playa Que te mantengo, tu palomita, tu palomita Y no sé, yo tu palomita, t Entonces se la cantante Yo tu palomita, yo tu palompita Yo tu palomita, yo tu palik Yo tu palomita, yo tu palomita Minas Brew strictpendiation que la casa va a cantar como quisiera de una mañana, como quisiera que me vaya a estar, pero me quiso que me pase bien. Y gente, en esta noche vamos a bailar a la campana guapantea. Sabroso, vámonos, vámonos bailando, y vámonos bailando. A ver las chicas, las chicas guapas, hermosas. Todo el mundo con las manos arriba, 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 arriba. Bailando, bailando, arriba, arriba. Vino más, qué bonito, qué ambiente. Y el grito de las mujeres. Eso. Échale venito. No, 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 no. La Biblia Y vámonos a la vuelta y vuelta, a la vuelta y vuelta Quiero más copa de baile Vé de vuelta mi primo, vé de vuelta a la vuelta Vé de vuelta, sacúdala viejo Sacúdala, sacúdala Amé, eso Y vámonos bailando, guapaneando, mi compa, mi mito Y acá ves esa fila viejo Y acá ves esa fila viejo A ver, mi gente de Zacatecas, ¿dónde está? Eso chingado, que se escuche ese grito, vamos a ponerle temitas Para que nos temitas de grabación en esta noche Para que lo soliciten a través de las redes sociales Para estar en Spotify, el nuevo álbum conquistando tu corazón Por eso no podemos poner al aire mi compa Conde Para que la cante con sentimiento se llama Si no, tú hubieras sido chiquitita Si no, tú hubieras sido chiquitita Te espero otro día, tú hubieras sido chiquitita Eres muy bonita, tú hubieras sido chiquitita Y acá ves esa fila viejo 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 El día del cuento pregunta por ti Si no se va a libertar Si no tu gracia seré tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente La gente pasa siempre El mundo de mi cuerpo pregunta por ti Que no se lo intentara Si no tuve sido sería tan feliz Hay momentos que no se ve la mente Pero creo que si es No te supongo Fuiste la única persona Con la que podías ser yo, mi amor Ahora ya acabó Y te acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y te acabó Y te acabó Y te acabó Y te voy a fijar, solo la mirada, y de verdad te recuerdo. Terminó, quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te dió. Terminó, quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te dió. Terminó, quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te dió. Terminó, quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te dió. Terminó, quedó lo que pasó entre tú y yo, todo te dió. El sonido increíble Y en el trabajo todo el sonido que he pedido Y en el trabajo todo el sonido que he pedido El sonido de la pasión El desespero que he pedido Y en el trabajo todo el sonido que he pedido Sé que yo no soy penefe, pero te veo por el dedo Y ya tú te ha fallado en el cielo, tu paz no lo comprendo Y ahora te hago con tu recuerdo Trabes destrucciones para olvidarte, no dejo de pensarte, estás bien por las paredes Intento y no puedo, por más te quiero, no sé como antes ¿Por qué me alejo de ti? No sé, he sufrido tanto que nunca puse La nada que me pueda hacer volver a dormir Mientras tanto, espero y que vaya bien Me diste instrucciones para olvidarte, no dejo de pensarte, estás en todas paredes Intento y no puedo, por más te quiero, no sé como antes ¿Por qué me alejo de ti? No sé, he sufrido tanto que voy a enloquecer La nada que me pueda hacer volver a dormir Mientras tanto, espero y que vaya bien Vamos a seguir avanzando para toda la gente bonita que nos acompaña Ahora ya estamos de mantel en largos Estamos de mantel en largos, dice